Hola amigos de YouTube, aquí estamos en un nuevo video, estamos aquí en Dofus, en el ricón de los jalatos, en Amagna, y me encuentro con mi compañero Pan de Muerto. Hola, hola champi chicalatos, que bueno que nos acompañan en otro video, esta vez estamos de incógnitos, estamos de espía secreto, y pues nada, este video es algo profundo, es un video diferente, no es una review, no es una noticia, nada, es una opinión de los Wabit Brothers hacia el juego, o hacia la comunidad. Porque bueno, en los dos años que dejamos de jugar el juego, al regresar nos percatamos de todas las cosas notales, como las nuevas razas, etc., que hay algo que no ha cambiado, hay algo que ha permanecido constante y es como que... Y que si debería cambiar esto. Y porque, o sea, una vez se cambia esto, cambia en sí todo, todo el panorama del juego. Que bueno, el panorama actual de Dofus está envuelto en mucha crítica y controversia, porque... Dichas actualizaciones que han ido agregadas a lo largo de los años, se han visto enfrascadas en ciertos problemas, en ciertas inconformidades que crean en los usuarios, en los jugadores. Así que, desde... bueno, hemos dedicado varias horas a los foros, dedicado a varios temas, a todo lo que van publicando los jugadores. Y nos hemos dado cuenta de que, por más que Ankama hace el esfuerzo de que... Hace el esfuerzo de innovar con nuevas cosas a que el juego no sea lo mismo de siempre. A los jugadores no les parece esto, pero es un poco contradictorio, porque cuando Ankama toca un tema, o hace una reforma de algo que ya existía, los jugadores se quejan de que no sacan cosas nuevas, o sea, es como que algo contradictorio, ¿verdad? Sí, bastante, porque... o sea, entiendo que... que a algunos les guste, voy a decirlo, es un ejemplo, el enfoque del PvP, y que Coliseo ha sido uno de los puntos fuertes de Dofus. Exactamente. Lo entiendo, sí, entiendo que hayan las reformas, y entiendo que la comunidad esté un poco disgustada con algunos cambios que han hecho. Pero... y esto... hay que puntualizarlo, que a veces las cosas cambian no tanto por el enfoque que lleva el juego, sino por cómo lo toman los jugadores. Exacto, porque... o sea, pues, Ankama, bueno, desde mi punto de vista, Ankama siento que está haciendo todo lo posible para regresarle esa esencia al juego, que tal... igual se han puesto al momento en decisiones, por así decirlo, no... acertadas, porque hay unas que yo también difiero, igual con la comunidad. Pero hay otras que sí me han llamado mucho la atención y me han sacado alguna impresión, alguna sonrisa también. Porque, bueno, eh... o sea, es muy... o sea, toda la... en sí toda la comunidad gamer se está renovando, o sea, todo está renovándose, o sea... Ya no somos los típicos frikis viviendo en cuevas, ya somos aceptados socialmente. Exactamente, o sea, porque, bueno, hace... hace mucho... hace cinco años, si nos remontamos, hace cinco años atrás no existían casi las cosas, por así decirlo, gamer y así, ¿no? Y Dofus lo que está haciendo es no quedarse atrás, o sea, no ser un juego viejo, no ser un juego, este... obsoleto, es la palabra. Pero... Si no volverse... y... corrígeme si estoy mal, un estilo de vida. Exactamente, o sea, es como que... Dofus hace todo lo posible para que... bueno, en el que pueda Ankama, tanto waku como Dofus, Hacen todo lo posible para que este juego sea... siga siendo amable, o siga siendo agradable a los jugadores. Porque... o sea... Porque el juego, o sea, es este... es bueno, o sea, y yo no entiendo a veces muchas inconformidades de los jugadores. Que bueno, más que nada, eso sí hay que decirlo, y eso sí es una realidad, más que nada los jugadores que más llegan a quejarse son los que jugaban de cinco años para atrás, o sea... Son jugadores antiguos. Los que llegaron a tocar la 1.26, 27 o 29, normalmente son los más inconformes con los nuevos cambios. Yo entiendo, yo soy de esos, pero no estoy inconforme con los cambios realmente, me gustaron mucho. Cuando vi el trailer de Dofus 2.0, me emocioné bastante. Sí, y bueno, cuando empezamos a jugar la 2.0, fue algo también, o sea, como de que horas, o sea, como renovaron todo el juego. Porque bueno, recuerdan un poco al Yopuka de la 1.29, que era así, tenía su cruz en medio y su pelo así, o sea, que antes no se podía editar ni el cabello. Y estaba todo fuerte. Ajá, y incluso los hechizos que han reformado, pero como les decimos al principio del video, o sea, todo ha cambiado, menos nuestra gran comunidad, que ya, de unos, bueno, la comunidad de la 1.29, o sea, cuando empezamos a jugar era muy buena, o sea, era como que todos ayudaban, todo, o sea, todo era armonía y tranquilidad. Incluso para cazar recompensas había honor entre cazadores, aceptaban bien una derrota, bueno, uno que otro se quejaba, pues, pero en sí la mayoría, la mayoría jugaban limpiamente. Sí, porque, o sea, antes, antes todos, o sea, antes nadie cobraba para aleviar un personaje, o sea, se dan cuenta que esto está mal, ¿no? Porque es como que, es como ayudar a un, a un, a un necesitado y decirle, sabes qué, te voy a ayudar, pero me tienes que pagar por ayudarte. Entonces, eso no se ayuda, eso es como aprovecharse de la situación, ¿no? Por así decirlo. Que bueno, sabemos que el tiempo nadie se lo va a compensar, pero bueno, si eres una persona que no le gusta ayudar, pues no ayudes. Sí, sí me ha tocado, o sea, aquí en el propio gremio ha habido de ese tipo de personas, y cualquier pero que le pongas, cualquier cosa que le digas, se ofenden y ya, ahí quedan. Ajá, y lo único, bueno, cuando gente, o sea, cuando nadie los, o sea, nadie llega a darles la razón a los que ayudan con interés, estos lo que hacen es insultar, y es lo que vemos a diario en el foro, porque bueno, en el foro siempre vamos a encontrar comentarios de que no, es que Ankama hace todo para que los jugadores se vayan, y que no sé qué, y que regresa el, regresa la, el, la limitación, quítale la limitación a las armas, este, cuerpo a cuerpo, porque así yo mataba al calamar gigante de 5 golpes, que costaban 2 PA, y, o sea, también son propuestas demasiado, como de que, oye, oye, no, no te pases, o sea, eso estaba mal. De que su momento era divertido, pero ahorita ya es otra cosa. Ajá, porque, no hay que, o sea, pues, no, yo siento que esos cambios que han sido tan cuestionados son los que más se necesitaban, porque, en sí, había mucho, había mucha desigualdad en todos, había mucho, había muchos bugs, había muchos, este, ¿cómo se dicen cuando hay, o sea, había como que muchos, este, no son hacks, son como trampas, que la gente se aprovechaba de ciertas cosas, este, y las socializaba a su favor, que, que eso no está mal, ¿no?, saber utilizar las cosas que te da el, el entorno, pero en sí yo lo veía como algo más, algo más, este, como ser, este, aprovechado. O sea, como ya ven, el sadida de, de venenos que, este, pasaba la, las morras de, las ratas, con puro veneno y... Te juro que en su momento era divertido ver uno en combate. Sí, porque, bueno, en sí era muy divertido, también la, la limitación de las armas, también, este, las nuevas clases que han implementado, a las reformas que le han hecho a las, a las buenas, porque, bueno, se dan cuenta que hace muchos años la clase que dominaba en, en la 1.29 era el Okra, porque el Okra era demasiado fuerte. El de críticos era el personaje definitivo. Ah, sí, eso sí me acuerdo. Y desde que lo renovaron, el Okra se ha vuelto una clase infravalorada. O sea, mi compañero Juan de Marta es un Okra, desde, desde siempre ha sido un Okra, nunca ha utilizado otra clase. ¿Qué me estás queriendo decir? No, sí, te entiendo. No, bueno, yo como Okra, mmm, soy, tengo una build muy sencilla, la de inteligencia, es la build más sencilla que me pude encontrar, realmente, la disfruté mucho, yo adoro pegar de lejos y que no me toquen. Mmm, campeón. Pero el detalle es que cuando hay combates, a mí me, me, me condicionan con mis hechizos. Eso sí. Y me pasó en la alianza de Skull, ¿te acuerdas cuando defendíamos percos? Ajá. Me limitaban mis hechizos, me decían, no los lances, no, y, ya sabes, hay cierto tipo de jugador en la comunidad, este es tan controlador que termina haciéndose sus ocho personajes, multicuenta. Exactamente. Y esto es una conducta, ya me, bueno, vamos a decirle antideportiva realmente, porque se supone que Dofus es un juego de rol. Eso. Por favor, no quieras efectuar todos los roles tú, es, es, casi es inconcebible pensarlo. Casi, casi, creo que siento yo que el juego se disfruta más, o sea, creo que cualquier cosa se disfruta más con la gente, con gente, con personas, con amigos. Porque imagínense, bueno, hace, me remoto otra vez a los tiempos de la 1.29, donde había anirripsas que curaban, había este... No te remontes, ¿te acuerdas cuando fuimos a la mazmorra de Dramack? Sí. Dramack nos dejó con la boca abierta porque le faltaba solo un punto de vida para vencerlo. Y, ¿con quién íbamos, te acuerdas? Con un Zadida. Un Zadida y un... y un Pandagua. Ajá. Y había compañeros, había un caballero de Astrup, este golpeó a Dramack, le dejó un solo punto de vida, y Dramack al siguiente turno nos mató a todos. Sí. Y en lugar de molestarnos con el Zadida o echarle la culpa al caballero del Pandagua, nos reímos todos. O sea, nos morimos de la risa más de haber perdido el combate. Porque, o sea, ajá, porque bueno, es algo de que no pasa todos los días, ¿verdad? Es como que algo... Me hubiera gustado mucho tomarle captura a eso, hubiera sido un video. El Epic File más grande. Exacto, y es como que... O sea, a mí también me ha ido mucha risa porque, bueno, o sea, si fueran... Otras personas, o si fueran otras personas, yo creo y yo siento que... Estoy casi seguro que le hubiera echado la culpa al Pandagua. Y bueno, no es justo también porque, bueno, en sí el combate, el combate, o sea, grupales y cualquier decisión en el combate influye en el combate. Pero que queremos llegar con esto. Que... Que gente como... Como ese Pandagua, gente como esa vida, es la que... Es la que dos cosas necesitan para que el juego vuelva a levantar. Porque, imagínate... Ojo, no le estamos... Mira, hay que... Hay que poner un detalle. No le estamos haciendo la barba en cama. Exacto. Hay muchas cosas que sí yo quisiera que regresasen. De la 1.29. Pero, últimamente me he dado cuenta que los jugadores viejos son... Lo peor que puedes tener en un gremio. Sí. Son viejones. Son prepotentes. Son presumidos. O vaya, ¿no? O sea, realmente... Y sí, me molesta que quieran imponerse así. Echa un vistazo, Garras, a la página del gremio. Se van a dar cuenta que en su mayoría son niveles bajitos, puros novatos. Pero el detalle con ellos es que pasamos un buen rato. A pesar de la diferencia de nivel, pasamos un buen rato platicando. Encarnaciones, leveo. Unos que se emocionan por avanzar un solo nivel. O sea... Ah, y por encontrarse un archimonstruo. Cosas tan sencillas. Pero las disfrutamos todos. Nos reímos un rato. Nos acordamos. Nos da nostalgia. Exactamente. Y bueno, es todo lo que... Esto es lo que... Lo que hemos notado desde que regresamos otra vez. Que en sí el juego... O sea, si la comunidad cambia, el juego va a cambiar. Y si la comunidad despega... O toma la iniciativa de ser una buena comunidad, porque sí se puede... El juego va a despegar otra vez. Nunca... Siento que es tonto el hecho de que le echemos la culpa a los community managers y a los moderadores y a esas personas. Porque en sí no es tanto culpa de ellos. Porque si se dan cuenta, un community manager no es un creador de contenidos del juego. O sea, eso sí es una diferencia. Nada más avisos a las personas y todo este tipo de cosas. Es un intermediario. Y toda la gente acostumbra a echarle la culpa a ellos. Y yo siento que eso es... A mí se me hace muy injusto, porque ellos cumplen con su trabajo de informar y todas esas cosas así. Así que bueno... A todo lo que queremos llegar a esto es de que la... El Gofus tiene una gran comunidad. O sea, en sí... Al contrario, al contrario, al contrario. Te confundiste. No. Gofus tiene una comunidad mediocre. No, no, no. Es que yo lo iba a decir. Tiene una gran comunidad numérica, pero no... No del todo buena. Ah, ¿en calidad? Ajá. O sea, mayor en cantidad que en calidad. Y entonces, es lo que muchos veteranos han dicho. Que si la comunidad cambia, el juego va a cambiar. Si queremos ver a Dofus en los siguientes eSports o en los siguientes mundiales de juegos, que Dofus se ha tomado como un deporte en la categoría de eSports, debemos de empezar desde abajo, desde lo que le da a gente al juego, que somos nosotros. Así que... Bueno, creo que hemos hablado de todo. Así que... Como última cosa, niveles altos, veteranos. Yo sé que... Yo sé que es complicado conocer gente. Pero a veces se disfruta más un juego así. Incluso llevando a levear al nivel bajito. Se divierten los dos. Y sin cobrarle ni nada. O sea, por ejemplo, una vez, ¿te acuerdas? De Deus Necro. Ayudamos a este amigo a conseguir su... Dococo. Él estaba tan emocionado, entusiasmado ese día. Ya no lo hemos vuelto a ver. Pero fue por un cambio de gremio. Exacto. Es que hay aquí que decía la verdad. Antes de tener Wabbit Brothers, teníamos Micromex Crew. Que... Que a comparación del gremio que tenemos ahorita. Siento que nuestra comunidad actual es la que más me ha gustado. Y... O sea... No hemos dado el paso de hacer una alianza. Porque también se nos hace un poco... Un poco este... ¿Cómo se dice? ¿Complicado manejar un gremio y una alianza y aparte un canal? ¿Está un poco difícil? Exacto. Y... Y bueno, yo me he llevado el buen sabor de boca de que en el gremio existe... Hay gente que... Que sí... O sea... Que sí... Se toma la molestia de darte las gracias cuando los ayudas y... Y así... O sea... Que ven... Esas pequeñas cosas que nadie nota. Y bueno amigos... Creo que... Creo que es todo por hoy. Muchas gracias por el video amigos. Ya saben que se pueden suscribir aquí abajo al canal. Aquí les voy a dejar el... Aquí... Y aquí está el botón para que se suscriban. Denle like al video. Ya saben que cualquier video que quieran que les hagamos... Dejen aquí en la caja de comentarios. Nosotros con gusto lo hacemos. Cualquier cosa... Avísennos por comentarios. O... Aquí mismo en Dofu. Realmente... No... No... No damos mal que nos hablen. O sea... Me he encontrado a gente y nos ha hablado. Y hemos hecho... Buena plática. También algunas inquietudes. Dejen en las cajas de comentarios. Y pues nada. Muchas gracias por el video. Y nos vemos en el siguiente video compañeros. Así que... Hasta la próxima. Un saludito. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. No puedo sacarlas de nuevo. Ya sé que sí se las debo. Así que... Nos vemos en el siguiente video compañeros. Esto es todo por hoy. Gracias por el video. Y nos vemos. Hasta luego amigos. Hasta luego amigos.